A la Secretaria de Movilidad Claudina de Gilles. ¿Cómo le va? Bienvenida. Muy buenos días, Humberto. Muchas gracias por recibirme. Gracias por acompañarnos. La semana pasada, el gobierno del estado anunció que sí hay vigilancia y que puede haber sanciones para quienes no respeten algunas de las normas de tránsito en la autopista, a la supercarretera, a la región de la costa. Por ahora, me decía Toribio López, lo que tienen son acuerdos con el Guardia Nacional y la Policía Estatal, Policía Vial, para dar vigilancia en esta zona. ¿Pero qué es lo que prevé usted que pueda o deba suceder en esta carretera? De entrada, me decía, antes de entrar al aire, que no es una zona libre. Nadie puede hacer lo que se le antoje en esta carretera. Sí, pues mira, estamos trabajando en una mesa que semanalmente nos estamos reuniendo y ahí están participando la Policía Vial Estatal, la Guardia Nacional y diversas corporaciones y otros entes de gobierno que estamos involucrados en toda la operatividad de esta autopista Barranca Larga Ventanilla. En particular, en el caso de lo que la Secretaría de Movilidad nos compete, pues es todo el tema del transporte concesionado estatal, porque también tenemos los permisos federales que están circulando ahí. Pero bueno, eso es una atribución de la Federación a través de la SICT, con quien también estamos trabajando de manera coordinada. Y en el caso del transporte público concesionado aquí estatal, pues hemos estado recibiendo algunos reportes y denuncias de vehículos concesionados que están transitando por esta carretera, principalmente mototaxis, y que bueno, claramente no deberían estar circulando por ahí por diversas razones. Primero, porque las concesiones estatales pues están muy bien señalizadas. Cuáles son sus áreas de acción, los municipios donde pueden operar. Y por otro lado, porque al tratarse de una vía que es una autopista, que es una vía para tránsito, digamos, de alta velocidad, de un rango de 90 a 110 kilómetros por hora, pues un vehículo de este tipo no debe circular por ahí por cuestiones de seguridad, sobre todo. Entonces, bueno, hemos estado recibiendo estos reportes. En algunos casos ya identificamos quiénes son las personas concesionarias que están usando estas unidades vehiculares concesionadas para transitar por ahí. Ya hemos realizado los citatorios correspondientes, estamos dando seguimiento. Y bueno, también esto atendiendo a lo que establece la ley de movilidad, se estarán aplicando las sanciones correspondientes, pues de acuerdo a las faltas en las que están incurriendo. Ahora, el primero fue un aviso. A partir de ya empiezan a aplicar las sanciones. Así es, como te comento, de los primeros reportes que recibimos, identificamos algunas de las unidades. En algunos videos se alcanzan a ver más o menos los números. Algunos otros también vehículos que nos han reportado no son concesionados. Entonces, ahí también tenemos que hacer un trabajo más bien en conjunto, tanto con la Guardia Nacional como con la Policía Estatal. Al no ser vehículos concesionados, entran en la atribución de otra entidad. Pero en el caso de los concesionados y que identificamos, ya se han citado. Aquí también a mí me gustaría ser muy clara y enfática, porque estamos tomando acción desde los primeros reportes que recibimos, viendo cuáles son las faltas que se están cometiendo. Tenemos una primera audiencia por proceso administrativo, en donde se cita al concesionario para justamente identificar qué falta en particular cometió. Y en una segunda, pues establece la sanción, de acuerdo a los artículos que establece tanto la ley de movilidad como el reglamento. Y aquí, pues tenemos sanciones que pueden ir hasta los 32 mil pesos. Puede haber incluso la revocación de la concesión o el retiro permanente o temporal de la licencia del operador. No tenemos sanciones administrativas, tenemos también las sanciones económicas. Entonces, hemos estado también bajando esta información y como a manera de recordatorio con aquellas personas que tienen una concesión de esta modalidad, pues para que se abstengan de caer en estas circunstancias. Hemos visto también en esta carretera vehículos de colectivos de la zona Mije y uno de la región de la Mixteca, con los colores y las placas de un vehículo de alquiler. Si se confirma que es un viaje familiar, creo que no tiene ninguna responsabilidad, ¿no? Bueno. Pero, ¿y si están haciendo...? Sí, justamente parte del trabajo que hemos estado haciendo en conjunto tanto con la SICT como con la Guardia Nacional y la Policía Vial Estatal es estos acuerdos de cuáles son los vehículos que pueden transitar por la autopista dando un servicio público, ¿no? Ahí entran mayormente todos los permisos federales de las urbans que conocemos, el ADO y algunos otros servicios que se dan, en donde pues tenemos también ya un listado de quiénes son quienes operan. La SICT ha estado haciendo un trabajo durante estas semanas de tener muy bien ese mapeo de quiénes son las empresas que pueden operar, cómo es el servicio y también aquellos que pueden hacer o no paradas a lo largo del tramo de la autopista, ¿no? En el caso, como decía yo, de los vehículos concesionados estatales, bueno, tendríamos que revisar justamente porque al tratarse de un viaje especial no hay problema, pero si son vehículos que están dando servicio público y que se están deteniendo, tendríamos que también aplicar las sanciones correspondientes, ya que estos servicios, en particular el de la modalidad de taxi, pues tiene muy bien establecido en su concesión dónde es el espacio o territorialmente donde puede operar. Me decían los habitantes de los cuatlanes que para que ellos pudieran sacar una línea de transporte, les obligaron a comprar vehículos de 18 pasajeros tipo minibus, no diré la marca, pero ahora ven con sorpresa y enfado que otras empresas que ya están transistando por la autopista, pues tienen unas camionetitas ahí donde caben cuando mucho, 8 o 9 pasajeros y pregunten, bueno, eso no es responsabilidad de ustedes, entiendo que es de la SICT, pero tendrá que llegar el momento en donde se regule, ¿no? Así es, y justamente en estas mesas de trabajo que estamos dando seguimiento, la próxima semana justo tenemos una, como comentaba, la SICT está haciendo un trabajo de mapeo, de revisión para poder hacer los ajustes en el caso de los que ya tengan permisos federales y que ya tienen mucho tiempo operando de los valles centrales a la costa, pero también para el caso de los cuatlanes, pues que también ya está operando. Entonces, bueno, tenemos ahorita ubicados, sobre todo en el caso de los que son permisos federales, qué tipo de vehículos pueden operar en una carretera con estas características. Aquellos vehículos que no cumplan con esas características, que tienen que ver también mayormente con un tema de seguridad, pues no deberán estar circulando y tendremos tanto nosotros como entidad estatal, como la federación a aplicar las sanciones correspondientes. Y le doy otro dato, bueno, no usted, secretaria, sino la audiencia. Resulta que algunas de estas camionetas, chiquitas, algunas ya con muchos años de servicio, ya no deberían estar circulando por el modelo de la unidad. Tienen ocho, diez años de uso y ya representan un riesgo. Secretaria, tenemos en pantalla una imagen que nos envía el auditorio justo ahora, me dice, fui a Puerto el domingo, vi muchos motociclistas circulando a altas velocidades y lo peor es que vi dos motonetas quienes arriesgan su vida y comprometen a otros conductores. Esto es lo que decíamos, esta motocicleta, digo, todo tiene, todo el mundo tiene el derecho a transitar por las carreteras de este país, pero hay reglas de seguridad básicas. Pasa un trailer a 80 kilómetros por hora, los sacude, los avienta o los mete bajo las llantas de los trailers, ¿no? Sí, justamente parte también del trabajo integral que estamos haciendo desde estas mesas interinstitucionales para atender todo el tema de Barranca Larga Ventanilla. Hemos estado ya trabajando una campaña de seguridad vial para el tramo principalmente de la autopista. Aquí están interviniendo el área de comunicación social del gobierno del estado, protección civil, bomberos, policía vial estatal, Ángeles Verdes, la Secretaría de Movilidad. Es decir, bueno, todos los que tenemos que ver de alguna manera con el tema de la operatividad y que tenemos también que estar vigilantes del tema de la seguridad. Y una de las cosas que se está trabajando es justamente, por un lado, entender que la carretera tiene un límite de velocidad y que ese límite existe por una razón. Al transitar a esa velocidad, vamos a lograr hacerlo con seguridad, que es lo primero que deberíamos estar priorizando en el momento de decidir hacer el viaje para allá, ¿no? Pero también en ciertas conductas que tienen que ver con el manejo, ¿no? Este, revisar el vehículo, checar que esté en buen estado. Como yo comentaba, hay vehículos que no son aptos para transitar en este tipo de carreteras porque tienen una velocidad establecida y una vez alcanzando esa velocidad, ese vehículo ya no es seguro, como el caso del que veíamos de la motoneta. Entonces, también aquí estamos haciendo una invitación a la ciudadanía en general, pues, a que tome sus precauciones. Es un tema, además, de vida, ¿no? De salvaguardar la vida propia y la vida de los demás que también están circulando por la carretera. Entonces, bueno, también hacemos un llamado y una invitación a que consideren que, pues, como tú comentabas, claro que todos tenemos derecho a transitar por la carretera que queremos ir, pero que siempre lo hagamos poniendo primero que nada la seguridad. Bueno, lo que hemos escuchado ahora, señor, señora, es que la carretera por ahora tiene acuerdos de vigilancia entre la policía estatal, policía vial, la Guardia Nacional, no se exponga ni exponga ni su salud, ni su vida, ni a sus seres queridos, ni su patrimonio. Y una vez que estén funcionando las casetas de peaje, pues, no es que se laven en las manos, pero es una responsabilidad absoluta y plena de Guardia Nacional y la... que hay caminos y puentes federales. Así es. Mientras tanto, secretario, le agradezco que venga a platicar. Por cierto, nos decían 35 mil pesos de multa, más la sanción, si tiene que nosotros... Sí, tenemos tipificado, establecido de acuerdo a las multas, hasta una multa de 32 mil pesos. 32 mil. Y puede haber también sanciones administrativas. Las sanciones económicas van a las personas concesionarias, las administrativas a las personas operadoras. Aquí, pues, están arriesgando a que le retiremos la licencia temporal o de manera permanente. Entonces, pues, bueno, les estamos haciendo un exhorto, una invitación a, pues, hacer un uso legal de la concesión que tienen y también ayudarnos a salvaguardar, pues, la seguridad de todas las personas que transitan en la autopista Barranca Larga Ventanilla. ¡Gracias! 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 Gracias.